Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que parió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si soy su amor o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que sientes porque tú lo has merecido Decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo una vez como ayer Abráçame que el tiempo pasa y nunca perdone Ha hecho extra coordinante como mil versos Abráçame que el tiempo es malo y muy que el amigo Abráçame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abráçame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abráçame Porque si tú estás conmigo Yo no soy, te está pasando el tiempo y tú lo has detenido Así quiere estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella es solo si tú estás conmigo Por cada estrella que aparece amor según te quiero Te quiero Abráçame que el tiempo cierre, el cielo es de ti El tiempo es ser cruel, y a nadie quiere por eso le digo Le digo Le digo Abráçame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Yo quiero agradecerte a mi amor todo lo que te ha encantado Y en otro todo lo que te ha encantado El tiempo es solo si tú estás conmigo Y nadie me juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa, ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo y el compra tiene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo es ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa, ese no se perdona Hay tu extraño, mi gente come mi persona Abrázame que el tiempo es malo, ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa, ese no se detiene Gracias.